El noveno mandamiento es, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. ¿Alguna vez has quebrado ese mandamiento? Oh, sí, sin duda, sí. Entonces dirías que docenas de veces, cientos de veces en tu vida. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Así que, en tu vida, ¿cuántas mentiras crees que has dicho? Aproximadamente. Innumerable. Bueno, innumerables. ¿Y eso qué te hace? Una pecadora. Pero, más específicamente, ¿cómo te llaman si, si, si mientes? Si miento. ¿Una mentirosa? Eso. Bueno, aquí te va otro mandamiento, el octavo. No robarás. ¿Alguna vez has robado? Sí. Oh, ¿y eso qué te hace? Una ratera. Una ladrona. Ahora, aquí está lo que me atrapó a mí, seré honesto. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has oído eso antes? Sí. Y, ah... Es un poco exagerado. Es como... Es como... Dilo de nuevo. Es difícil de cumplirlo. Es difícil cumplir ese mandamiento. Así es, porque la Biblia dice, lujuria. Dios ve la lujuria como adulterio. También dice que Dios ve el odio como el homicidio. Así que, ¿alguna vez has mirado con lujuria a alguien? Sí. Y... Bueno... Y el odio también. Ok, ok. ¿Cómo dijiste que te llamas? Rosa. Bien, Rosa. Si piensas en esto, lo que me acabas de decir por tu propia confesión... Soy una mala persona. ...eres una mentirosa, una ladrona y adultera y homicida en los ojos de Dios. Así es como él te ve. Conforme a su estándar, entonces, a la luz de eso, si mueres hoy, si aquella máquina excavadora te atropellara en tu camino, ¿Crees que irías al cielo o al infierno? Bueno... ¿Crees que serías inocente o culpable de quebrantar los estándares de Dios? Es probable, pero... Como que no creo, no lo hago. Pienso que como humano creo que tenemos libre albedrío o lo que sea. Así que tenemos, hago las cosas hasta inconscientemente. Como que no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Como... No es como que intencionalmente miento. Como... Como intencionalmente odio a alguien. Creo que solo es naturaleza humana el hacer cosas así. Ah... ¿Tú crees que, ah... Estoy pensando... ¿Entonces no sabes que está mal mentir cuando mientes? No, pues como que sí, pero a veces no. No es como... Si fuera un homicidio, no es como que... Sé que esto está mal, pero voy a matar a esta persona, aunque tenga estándares o lo que sea. Sé lo que estás diciendo. Solo estoy tratando de llegar al corazón de la moralidad y lo que significa ser una buena persona. Si tienes una conciencia, ¿verdad? Sí. Y conciencia significa conciencia. La palabra misma dice lo que significa. Cada vez que mientes es con conocimiento de que está mal. Cada vez que robas sabes que está mal, ¿no? No es como si estuviera tan escondida tu conciencia que no sabes lo que está mal. Ajá. ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca del castigo por quebrantar los mandamientos de Dios? Vas al infierno. Pues dice así específicamente. La Biblia dice... Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago del fuego y ningún ladrón, adultero o blasfemo heredará el reino de los cielos. Entonces, la Biblia dice que debes arrepentirte, dar la espalda al pecado y luego poner tu fe en Jesucristo, lo cual significa confiar en Él como confiarías en un paracaídas si saltaras de un avión, porque Él es quien llevó tu castigo en tu lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!